Agradecer la presencia aquí en el estudio de los licenciados Sergio Almaguer y Enrique Flores, uno de los ex-presidentes del Colegio de Notarios en el Estado de Coahuila y director de notarías del gobierno del Estado de Coahuila. Señores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo, por la invitación. Agradecer al contador la invitación y la apertura de los medios para estar aquí con ustedes. ¿Cómo vamos con el tema del testamento? ¿Sigue caminando el mes del testamento? Muy bien. Tenemos cifras muy importantes, pues bueno, gracias a esta cultura que se ha estado implementando año con año y pues bueno, gracias a este acuerdo de colaboración que se suscribió con todos los notarios del Estado de Coahuila. Cifras importantes que tienen que ver con un resultado, ahorita ya llevamos 6.300 testamentos registrados en lo que va del año y respecto al 2020 es un incremento del 20-30%, toda vez que el año pasado se hicieron 5.650. Esta cultura pues cada vez se ha estado incrementando y también respecto a las búsquedas de testamentos que esto refleja que año con año se está incrementando estos procedimientos que se realizan tanto en las notarías como en los juzgados. La dirección de notarías lleva un registro de testamentos que esto a su vez pues hace, le brinda certeza, le brinda seguridad jurídica a todas las actuaciones que se realizan con los notarios a través del testamento. Abogado, ¿todos los notarios le entran este mes? Los 279 notarios que tenemos en los ocho distritos notariales y que están afiliados al colegio de notarios, le entraron, se sumaron a este proyecto del señor gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme y pues bueno, gracias al colegio de notarios que también están sumándose a este proyecto, todos le entraron y pues bueno, invitar al público a que se acerquen con su notario de confianza, con el notario más cercano a su domicilio. Son mil seiscientos pesos los que se está ofreciendo este testamento público abierto. Es decir, ¿ahorras cuánto? Pues bueno, estamos hablando que es un cincuenta por ciento. Mil seiscientos. Así es. ¿Por qué es importante testamentar, abogado? Mira, lo reiteramos y lo volvemos a reiterar. Yo creo que es importante que las personas manifiesten cuál va a ser su voluntad cuando ya no estén. ¿Para qué? Para efecto de que no hereden problemas. Para efecto de que quede claramente establecido qué va a pasar con mis bienes en el momento en que yo ya no esté. Además, cuando llega a faltar una persona que tiene testamento, es relativamente sencillo el procedimiento que se sigue a efecto de trasladar los bienes en base a la última voluntad, a la voluntad del testador. En el caso de que no se queda testamento, no se deja testamento, se entran a juicios obviamente o a procedimientos intestamentarios y ahí es donde se pueden presentar conflictos o problemas, ¿no? Entonces, es bien importante que las personas hagan conciencia de que deben dejar su testamento. La verdad, el gobierno, el estado y todos los notarios, yo siempre he dicho, el gobernador y sus notarios siempre han sido muy conscientes, todos, como lo dijo aquí el director, los doscientos setenta y tres notarios que hay en el estado en funciones, todos siempre han coadyuvado y todos siempre han estado muy prestos durante el mes de septiembre, durante todo el año, pero durante el mes de septiembre para poder hacer, para penetrar en la sociedad y que todo mundo tenga su testamento. Procedimientos intestamentarios, ¿es lo mismo que un juicio sucesorio? Sí, tiene, digamos, formas de llamársele, ¿no? El juicio sucesorio puede ser testamentario o intestamentario. El procedimiento, le llamamos procedimiento, cuando es juicio es porque ya existe, digamos, una controversia, ya no es… Ya hay dos partes interesadas, por decir así. O en conflicto, ¿no? Digamos, ya cuando empezamos a ver cosas ahí de que entre los hermanos o entre quienes tienen derecho a testar, digo, perdón, quienes tienen derecho a heredar, pues no están de acuerdo en cómo se reparten los bienes o quién se queda con qué, y entonces ahí ya es un juicio, es propiamente una… ya existe una controversia y es un juicio contencioso. Cuando no existe problema, es decir, cuando no hay controversia y todos están de acuerdo, pues es un procedimiento sucesorio que puede ser, puede llevarse en una notaría, que es muy rápido, digamos, es un procedimiento muy sencillo y muy rápido. Se requiere para este sentido, se requiere que todos los herederos sean mayores de edad, que todos los herederos sean capaces, es decir, no tengan ningún problema de incapacidad mental, que todos los herederos estén vivos, o sea, ya no haya… y que todos, premisa fundamental, que todos estén de acuerdo, ¿no? Que no haya ninguna controversia, ningún conflicto. En el momento en que el notario ve que hay un conflicto entre las partes, cierra el procedimiento y lo turnan a un juzgado, ¿verdad? Para que un juzgado, pues ya pueda dirimir la controversia que hay entre las partes. ¿Cómo se puede evitar esto? Con el testamento. ¿Un testamento? Con el testamento te evitas precisamente esta situación. Claro, no es en automático, o sea, también hay que aclarar porque a veces las personas piensan que el hecho de dejar un testamento ya en automático se trasladan los bienes a la persona que se los heredaste. No, o sea, se plasma la voluntad y luego posteriormente cuando llega a acontecer esa condición, que es la falta del testador, nace, es una condición suspensiva, nace el testamento, nacen las obligaciones del testamento y en ese sentido hay que hacer un procedimiento, un procedimiento testamentario, que es muy sencillo. O sea, ahí ya no hay para dónde hacerse, ¿ves? Lo que dijo el testador y, bueno, pues nada más es un procedimiento muy rápido, ¿no? ¿Es muy requisitoso hacer un testamento? No, bueno, recientemente hubo modificaciones al Código Civil en el cual se establecía que se requerían tres testigos. Ahora es optativo por parte del notario o por parte del testador, en el sentido de que si ellos quieren llevar a los testigos o el notario lo requiere, ahí sí es requisito de tres testigos, pero no es ahorita obligatorio, únicamente tienen que llevar su identificación, su acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobante de domicilio y los principales datos que tienen que ver con los bienes muebles o inmuebles que deseen incluir en el testamento. ¿Sólo puedo hacer testamento con un notario, única y exclusivamente? Sí, es el fedatario quien la autoriza ese acto jurídico, es el que da la formalidad, es ante él, ante la única persona que se puede realizar testamento normalmente. Existen otros supuestos en el Código Civil, pero bueno, con el ánimo de no confundir al público, es con el notario público, con la única persona que tiene la facultad de realizar el testamento. ¿A qué está obligado un notario? O sea, es que siento yo que este es un problema también de mucha asesoría, o sea, de que a veces luego la gente está desinformada. ¿A qué estamos obligados y sobre todo qué hacen todos mis compañeros notarios? A dar la asesoría, la asesoría muy puntual respecto a qué hacer su testamento. El día de hoy, por ejemplo, firmé dos testamentos de dos personas, de una, alguien me dice, me habla una persona y me dice, oiga, es que fíjese que mi mamá y mi suegra quieren hacer su testamento. Yo estoy fuera, pero yo quisiera que los pueda atender. Claro que si ya fueron las señoras, nos tardamos una hora, hora y media, yo creo, en lo que me platicaron. Era algo muy sencillo. Y luego me dice, fíjese nada más, o sea, y teníamos no sé cuántos años y pensábamos que era muy difícil o que era muy complicado. Entonces, créame que acérquese al notario, acérquese. Y el notario, no solamente tenemos la obligación, estamos en la mejor disposición de poder brindar toda la asesoría que se requiera al caso concreto que usted le plante. No se quede con la duda, no se quede con las ganas de preguntarle al notario cualquier cosa que le venga a la mente en el sentido de qué tengo que hacer, qué puedo hacer, qué puedo testar, a quién puedo heredar, qué puede pasar con mis bienes, etcétera. Bueno, vuelvo a reiterar, el hecho de que hagan un testamento no significa que te estás desprendiendo de tus bienes. O sea, los bienes siguen siendo tuyos. Porque también a veces esa es una de las premisas por las cuales la gente no hace testamento. O sea, oye, es que me van a sacar de la casa si yo le dejo a mi hija, a mi hijo. Entonces, no. Los bienes siguen siendo de la persona y nada más es para qué va a pasar cuando la persona ya no está. Pero siguen siendo tuyos. ¿Algo más que deseen agregar para finalizar? Bueno, que el notario va a dar fe, va a certificar que la persona que está firmando el testamento es la persona que está compareciendo, lo verifica con sus identificaciones, va a verificar que va en plena libertad, que está capaz de realizar este acto jurídico. Y, pues bueno, cualquier duda al público, que se comunique con nosotros al 844-432-4614 en la dirección de notarías. Cualquier duda o sugerencia estamos para servir. ¿Algo más? Pues por mi parte, agradecer, agradecer de nueva cuenta a Telesaltillo, a Zócalo, al contador Jorge, la oportunidad que nos brinda de estar aquí con ustedes y de llegar a todos los coahuilenses. No se quede sin hacer su testamento y que acudan al notario más cercano. Una pequeña duda, ¿el testamento queda bajo resguardo de quién? ¿Del notario público en su protocolo? El protocolo queda en la notaría, pero a la persona se le entrega obviamente lo que llamamos el testimonio, en original, para que la persona lo resguarde, lo guarde. Sin embargo, si se llega a perder, obviamente está en el protocolo del notario y obviamente todas las copias que sean necesarias pueden quedar ahí. Después de 10 años ya están los protocolos en la dirección de notarías por disposición de ley y entonces a la dirección de notarías podemos acudir a pedir una copia de un testamento. Y un dato importante, los testamentos se registran en el Registro Nacional de Testamentos. Cuando una persona fallece, se solicita por conducto del notario público o de los juzgados o de los jueces un mediante oficio a la dirección de notarías para hacer la consulta si tal persona emitió algún testamento. Muy bien. Sergio El Maguer, presidente del Colegio de Notarios. Gracias. Enrique Flores, director estatal de notarías. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Vamos a hacer una corte comercial, pero antes ya está listo Alejandro Irigoyen con su colaboración. ¿Qué pasa, Saltillo? Buenas noches, Alejandro.